Escuchas a Samuel y aún queda repertorio, aún queda, lo que vamos a sacar de final para que lo escuche a este hondureño que he escrito un poema. Le he pedido un en especial que sí lo escuché pero no está en el libro y debería haber, bueno, el libro no lo he leído, pero ese poema me encantó, para acordarme el de la frontera, lo que hubiera en, no sé, uno de sus libros mejor. Y vamos a hacer Meu caballiño, que nos llaman gallegos ahí en Honduras, los españoles, y entonces vamos a hacer Meu caballiño para la langa de ron, Soy, 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 para tener, para mí, o para nuestra vida, ti, ti, lo sé de mí, yo, yo, lo sé de ti, ti. Meu corazón será cada vento, etí, 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 etí serás as portadoras, as portadoras, as portadoras. Meu corazón será cada vento, as portadoras, 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 as portador Amén, oh, para nuestra vida, ti, ti, luce de ti. Eba, eba, luce de ti. En el corazón se da tratamentos. E ti, 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 e ti. Serás as portadoras, e un día, onde ti vas, onde ti vas. E un día, e un día, onde ti vas. Onde ti vas, e, 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 onde ti vas, e, 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 porque el meu cabalinho falara, valeo.